La copa de la arena Y lleva esta avena, este cacao Pero aquí hay bastante más Y además, y María se las toma así, tal cual Con pecado y también Con esto, aquí ya se le ha ido la olla Porque Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos A Topa Media A Social Media Bienvenidos a Social Media Bienvenidos un día más al canal Esperamos, María y yo que estéis súper bien Mira, te hacen La compra de la La compra de la La compra de la yaya Bueno, hace un tiempo Os fui enseñando, tuve una época en la que os iba enseñando Cositas de alimentación que comía y me dijisteis Oye, podríais hacer un vídeo De cosas que no falten nunca en casa De alimentación o que os gusten muchísimo Me refiero, un poco más Especiales, entre comillas Pero digamos que no sean Sal, leche, lo típico, ¿no? Bueno, pues cosas que a mí me gustan mucho Que nosotras consumimos Y mamá Te ha comido un poco de esto Eso es Cosas que nosotras consumimos Que hay otras Hay algunas que solo me gustan a mí Porque no las come nadie en casa Pero bueno, son opciones Digamos que son un poquito más saludables Y que siempre suelo haber en casa Así que el otro día Fui a comprar Algunas de ellas ya las tenía aquí Otras las he comprado nuevas Porque ya se me habían agotado Pero os las queremos enseñar María y yo Así que Empezamos Comenzamos Vamos allá ¿Por dónde empezamos, María? Por nada Por tus cereales Mirad A María le encantan los cereales Nosotros tenemos en casa Unos que son los tradicionales Que son los cuadraditos Que llevan como leche por dentro Que llevan un montón de azúcar Que Diego los compra Porque también le encantan Pero yo quería optar por una opción más saludable Entonces a María le gustan los de chocolate Y encontré estos Que no es que no tengan azúcar Porque sí que tienen Que son de eco cesta Los compré en Carrefour Y a María le gustan mucho Porque son bolitas de chocolate Son bio, sin colorantes ni conservantes Y María se los toma así Tal cual como la acabáis de ver Porque con leche No le gustan A veces sí que dice Póngelos con leche Pero luego la leche no te la bebes Toma uno Uno, te has comido uno Entonces como digo Sí que llevan azúcar Tampoco llevan mucho O sea, en realidad Yo no sé leer etiquetas Pero sé que llevan menos No es que nosotras sean No somos muy estrictos en la comida Pero bueno Todo lo que podamos evitar Mejor Estás pisando las patatas Y una de las opciones es esta Sobre todo con cosas Que comen todos los días Pues porque de vez en cuando Se coma Yo que sé Como negra Claro Pero así como alimentación De forma habitual Pues prefiero que sea un poquito más saludable Así que esta es una de las opciones Que nosotros siempre tenemos en casa Este tipo de cereales Por otro lado El vinagre de manzana Que es una cosa que os enseñé por Instagram No cariño Yo no quiero tesoro No quiero Es una cosa que os enseñé por Instagram Y os gustó un montón De hecho hay gente que sé que lo habéis probado Y que también os ha gustado Y yo utilizo este vinagre de manzana Que es vinagre de sidra de manzana Ecológico Vale 2,40 Yo lo compré en una tienda ecológica Pero el otro día Fui a Carrefour Y entonces este no lo tenían ahí Y la verdad es que la tienda ecológica Me pilla un poco lejos Así que siempre busco opciones Que sean parecidas Pero que estén en supermercados Que tenga cerca O los que tenga Digamos que no me ocupe tanto tiempo El tener que ir ¿No? Así que como este no estaba A pesar de que me encanta Que bueno Lo puedo comprar por internet O el día que baje al centro Lo puedo comprar O compraré más botes Pero bueno En este caso Encontré esta otra opción Que es de la marca Lowit Y lo único que no punde tanto Como este Aquí de precio andaban parecidos Pero aquí hay bastante más Y además encontré por internet Que lo dijo una nutricionista Que el vinagre de manzana Que tenía los pozos Era como más saludable No sé por qué Ahora mismo no lo recuerdo Porque es una información Que encontré hace muchísimo tiempo Sí que era de fiar Porque luego estuve buscando Y lo decían muchos nutricionistas Y bueno en fin Yo me fié bastante De lo que decían Pero este otro No lleva los pozos No quiere decir que no sea saludable Ni muchísimo menos O sea Simplemente pues No los lleva Pone Y tiene un poquito de azúcar Y de menta Es que iba a hacer el vídeo sola Pero María me ha querido acompañar Así como a medias Bueno como os digo También es vinagre de manzana ecológica Y es de la marca Lowit Algo que tampoco falta Nunca, nunca, nunca En esta casa Como ya sabréis Es avena Nos encanta A mí me gusta la avena Con un poquito de leche En concreto A mí de todos los tipos de avena Que he probado La marca que más me gusta Es Quaker La que más Por dos razones La primera Porque cuando me hago las tortitas Que se hace una masa Bastante homogénea Y con otros copos No he visto que sea tan homogénea Y cuando hago los copos En plan más papilla En una cazuela Que lo hierbo y demás También se hace una pasta Y ahora Empower La bebida Exacto Y esto es Bebida de soja Sabor vainilla Que es un descubrimiento De hace Tampoco mucho Es para el café O para la merienda O para O para el detallino Exacto Esto lo enseñé en un último vlog Y yo lo utilizo Para el café No me he hecho mucho Es simplemente Un poquito Para que le dé Ese sabor vainilla Es una bebida de soja Como digo Sabor vainilla Yo lo que hago es Hacerme el café Normal Al café solo Luego le echo Un poquito de esta bebida Y luego ya La bebida de soja Normal Sin azúcares añadidos Y está súper rico Luego le pones Un poquito de canela Y delicioso No se le da como Otro sabor al café A mí me encanta Y esto que es Chocolate Este es el cacao 0% Que le pongo a María Por la mañana El batido de María Es leche Avena Este cacao 0% Que nosotros lo compramos De la chocolatera Esto a la leche Esto también La leche Lo batimos Lo que estamos De un plato Y el plátano Te lo has olvidado Pero el plátano También lleva tu leche Lleva leche Avena Cacao Y plátano Y lleva esta avena Este cacao Un plátano Y leche Normal Este cacao Nosotros lo compramos En Mercadona Es de la chocolatera Pero lo fabrica Chocolate es valor Porque lo pone por aquí No obstante Hay muchas marcas Cacao 0% Azucares añadidos A mí me parece Muy buena opción A la hora de hacer Batidos para los peques Porque toman chocolate Luego el plátano Le aporta Esa parte dulce Que digamos Que los niños Están buscando También yo creo Que depende de cariño Pero mi hija Sí que lo está buscando Algo Aunque sea algo Un poquito dulce Sí que lo busca Y el plátano Se lo aporta Sobre todo Si es un plátano maduro Entonces yo creo Que para comenzar el día Es genial Y yo lo utilizo también Para hacer postres Lo utilizo para hacer Bizcochos Que tampoco os cago muchos Pero bueno Cuando suelo hacer Utilizo siempre Este cacao Siempre, siempre A mí me encanta Y siempre hay en casa Por otro lado Esto que os enseña María Son unos nachos de maíz Naturales Que también son Sin consolantes Ni conservantes Que son como Pues unos nachos Que podéis encontrar Que también tenemos Los nachos normales Típicos Los típicos doritos De Dipear ¿No? Que dicen Pero a mí me gusta más Esta opción Porque yo lo utilizo Con hummus Que a mí El hummus me encanta Y desde que A mí también me encanta Lo hummus Con pecado Y también con esto Con crackers ¿Verdad? Es que una de las cosas Que nosotras comemos bastante Y que nos gustan Me están llamando por teléfono Untar en el hummus Y a María por ejemplo Le encanta la zanahoria Entonces le hago como patoquitas De zanahoria Y lo untan en el hummus O con esto ¿Qué es lo que le gusta De la zanahoria? A mí me gusta Toda la zanahoria Con hummus Lo que te gusta Encima Te lo vamos a aguantar Y te lo comes Y me lo comes Y está súper rico ¿Verdad? Y me lo comieron Pero un día Me lo comieron Súper todo Y me gustaba Entonces pues Ya que No sé Que nos ponemos En ser un pelín Más saludables Encontrar opciones mejor Esta también Y esta también Lo compramos en Carrefour Aquí viene alguien Aquí viene alguien Que venía Diego A enseñarme Que se ha hecho un café muy rico Quería que lo probase Un café solo Y luego esto Y luego esto Que como dice María Esto no he podido evitar Comer Lo compramos ayer Y es que me encanta No antes de ayer Bueno Lo hemos probado ya varias veces Hemos probado un montón de variedades Y son unos crackers Hay de diferentes sabores A nosotros Los que más nos gustan Son estos de queso emmental Están buenísimos Lo podemos probar Con cacao También Con queso Con jamón Y todo Verdad Y lo podemos juntar Con Con esto Y está súper riquísimo ¿Verdad? Está súper rico A ver Son un poco duros Yo la primera vez que los compré Cuando los mordí Dije Ostras Que duros están Pero merece la pena Yo no me imaginaba Que fueran a ser tan duros La verdad Pero merece la pena Están muy ricos Y además Es muy buena opción Porque Al ser tan duros Tú le puedes poner encima Por ejemplo aguacate O le puedes poner Queso crema O lo que te apetezca Que normalmente Son productos que Ablandecen bastante Sobre lo que estás poniendo Pan O lo que sea En cambio Aquí no Aquí puede estar un rato Y no se ablandece Entonces a mí La verdad es que me gusta mucho De crema de cacahuete también Bueno no sé yo Si esto quedará muy rico Con crema de cacahuete Pero bueno Estos también En Carrefour En la zona bio Los tienen Pero bueno No sé si habla de otras marcas Pero nosotros lo hemos comprado allí Por otro lado Como decía María Crema de cacahuete La crema de cacahuete Es uno de los productos También que nunca faltan En esta casa A mí me gusta muchísimo Te aporta mucha proteína A mí me gusta muchísimo Con esto Con zanahoria Y con todo lo que tenemos Aquí ya se le ha ido la olla Porque esto no lo come nunca Bueno pues luego te hago Un sándwich de esto A ver si te gusta Me lo comí todo Vale Me lo comí todo Lo ves Porque me comí Esto todo Bueno Yo antes tomaba una De la marca Monkey Que también eran 100% cacahuetes tostados Pero Al final Cuando ya llevaba un tiempo Que ya quedaba poco Se quedaba muy dura O sea era como un bloque Y me costaba muchísimo Vamos es que no podía Untarlo en ninguna tostada Era imposible En cambio luego Encontré Bueno encontré varias Que sí que se quedaban cremosas Hasta el final Realmente no sé cuál es la diferencia Entre las dos Porque la de Monkey Son 100% cacahuetes tostados Y si tú miras aquí Lo mismo Son 100% cacahuetes tostados Entonces no sé qué tipo de diferencia habrá Para que esta se quede cremosa Y la otra no Esta es de la marca Procise También la hemos comprado en Carrefour Pero sé que en Mercadona Hay otra opción muy buena Y sé que también Hay otras opciones Por ejemplo Por internet También me pasaron el otro día Una marca Que me dijeron Que estaba súper súper bien De precio Y que también se quedaba cremosa Hasta el final Así que No lo sé Yo de momento tengo esta Porque la verdad es que Pues ya que voy a comprar Todo lo demás Compro esto Y no me tengo que ir a otro sitio Mira ves Tiene Es alto en fibra Alto en proteína Y bajos azúcares Tienen los cacahuetes aquí Entonces a mí me gusta mucho Yo me la puedo poner En una tostada Con mermelada de fresa Y está riquísimo O si no Solo También me gusta mucho En una tostada De estas de arroz Sabéis Estas tortitas de arroz O de maíz Pues le pongo Sobre todo de arroz Queda más rico La crema de cacahuete Un poquito de plátano Así en rodajas Y coco Coco rallado Y está delicioso Y ya Por último Os enseñamos Esto que María Uy No ha probado nunca Tú esto no lo has probado ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que María va con el bañador Porque Ella por la mañana Hoy se ha querido poner el bañador Y entonces le he dicho Que no iba a salir en el vídeo Con el bañador Y se ha puesto este pantalón Entonces lleva el bañador Y bajo el pantalón ¿Y por qué ahora te pones Todos los días del bañador? Porque me gusta Vale Pues ya está Bueno Maca en polvo Maca en polvo Lo descubrí Después de quedar Después de la luz de María Y me gustó mucho No solo el sabor Sino todas las propiedades Que tiene Que ahora mismo no recuerdo Sé que me gustaron Pero no he recuperado ¿Cuáles son? Yo no lo he probado nunca Tú no lo has probado nunca esto Porque no me gustaba Claro Yo lo estuve tomando mucho Hasta que me quedé embarazada De Alejandro Porque cuando estás embarazada No recomiendan Aquí en el envase Uy Aquí en el envase Pone que lo puedes añadir Mira añade una cucharada A tu leche favorita Yogur o zumo O añade los cereales Postres e ensaladas Yo no lo añado Ni a zumo Ni a leche Ni a café Ni nada Yo directamente Me lo añado A los cuencos Que me hago Estos de verduras De legumbres Y demás Y a las ensaladas Entonces A mi me gusta mucho El sabor que le aporta María está cantándole Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un pasito para atrás Vale Mira tiene 18 de los 20 aminoácidos Y también es rica En vitamina B B2 Y B3 Contiene proteína vegetal Carbohidratos Y una gran cantidad De fibra De fibra De fibra De fibra Entonces pues bueno Aparte yo sí que os aconsejaría Que entraseis en internet Y buscaseis todas las propiedades Porque son muchísimas Y a mi el sabor me gusta Es un sabor un poco especial El otro día nos fuimos a comprar Y como tuve que reponer Varios de estos productos Dije pues voy a hacer un vídeo Y así ya lo hago Después de tanto tiempo Que me lo habíais pedido Con los productos Que en casa Nos faltan Aparte obviamente De otras cosas Como leche Sal Azúcar Pero me refiero A como dices al principio Me habéis entendido Digo yo Vamos a poner a comprar Otra compra Y nuestra favorita Bueno Esperamos que os haya gustado Muchísimo este vídeo No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Muah 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 Muah